Sabemos que temprano que tarde, él y sus cómplices purgarán cadena perpetua por lo que México lo pone hoy en el basurero de la historia y lo llama el gran traidor. Bueno, pues para todos los escépticos que creyeron que no se reunirían hoy aquí en Plaza de la República, miles de personas para hacer el juicio público a López Obrador, quiero que lo puedan ver. Esa es la salida hacia Reforma. Pero ahí está, nada de poquitos. Muchísima gente. Y de toda la República, además. En forma sucinta, va la sentencia. Habiendo sido culpable de los 15 delitos que se le imputaron y que en forma unánime, este jurado popular procedo a leer la sentencia. Número uno, presentar ante tribunales nacionales e internacionales la denuncia aquí presentada, anexando las pruebas mencionadas y los videos de este juicio ciudadano, mostrando el veredicto. Número dos, dar vista de la denuncia que es producto de este juicio, así como el testimonio del veredicto del pueblo de México, a todos los diputados de todos los diputados de los congresos locales, mandatarios estatales, diputados y senadores de México. Número tres, enviar a toda la prensa internacional esta denuncia y el veredicto del pueblo de México, así como el video que manifiesta la inconformidad y veredicto del pueblo de México contra el criminal confeso y quien resulte responsable en estos crímenes. Número cuatro, presentar la denuncia y el veredicto ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos, la propia Organización de las Naciones Unidas y la Corte Internacional Penal de la Haya. Convocar a todo el pueblo de México a presentar ante las delegaciones de la Fiscalía General de la República para que de manera colectiva o individual se acuse recibo de la denuncia penal por estos delitos graves del fuero común. Sexto, presentar ante la unidad jurídica receptora constitucional de la Cámara de Diputados de denuncia de denuncia de juicio político, exigiendo la destitución legal inmediata con la aprobación y aval de la Cámara de Senadores. Pueblo de México, en esta sentencia se le considera a partir de este momento criminal juzgado, llamarlo mandatario espurio e ilegítimo, por lo que en cada lugar que se presente usurpando un puesto para el que queda inhabilitado por este jurado popular, debe ser procesado. Octavo, el pueblo de México debe saber que el criminal juzgado ocupa una posición que no le corresponde. En tanto se logra presente su renuncia por causas graves y pase a ser procesado, llamémosle al señor López, enemigo público de México. En declarar al señor Andrés López, enemigo público número uno de México, tenemos que tener presente que él ha causado en aspectos económicos, sociales, de seguridad, bienestar, y que nos corresponde a nosotros como soberanía y en memoria de más de 500 mil niños, mujeres y hombres muertos durante su nefasta cuestión a ser tributo llamándole a las cosas por su nombre. Enemigo público número uno de México. Si bien las sanciones corresponden a una pena de 178 años de prisión, sabemos que temprano que tarde él y sus cómplices purgarán cadena perpetua por lo que México lo pone hoy en el basurero de la historia y lo llama el gran traidor. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Mexicanos, hoy hemos vivido un ejercicio inédito en la historia de nuestro país. Un ejercicio que nos lleva a considerarnos ciudadanos del siglo XXI con mandatarios y empleados públicos del siglo XIX. Va el compromiso, no solamente de los que estamos aquí en el escenario Estoy seguro que el de muchos de ustedes Estas sentencias, cualquiera de nosotros Se las diría en su cara a López Obrador ¿Sí o no? ¡Sí! Es el señor López el cobarde Es su gabinete espurio Y que sepan que habemos mexicanos Que a nombre de nuestros hijos, de nuestras familias Le decimos en la cara lo que es Eres un traidor Eres el enemigo público de México Y vamos por ti ¡Fuera López! 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 Gracias por ver el video.